Esto, nada. Que esta mañana estaba haciendo lo bruto con el cepillo de limpiar chimeneas y... me he dejado media mano en carne viva. Uy, eso no suena muy bien. ¿Puedo? Igual exagerado con lo de media mano. ¿De verdad lo veo necesario? Bueno, no me cuesta nada. Veo que alguien ha dedicado mucho tiempo a este vendaje. Espero que no le moleste una segunda opinión. No, no. Usted es el médico. Adelante. Me imagino que la persona que se lo hizo también tenía ciertos conocimientos de medicina, ¿no? Pues no lo sé a ciencia cierta. Pero yo sí. Solamente Hanna Expósito tendría la osadía de vendar una mano en carne viva. Hanna... No, ella no fue... Doctor, no sé por qué me está atacando esta vez, pero se equivoca. Yo no soy la responsable de ese vendaje, ni mucho menos de todo lo malo que pasa a la promesa. No, no, no. Hanna... Yo no he dicho que el vendaje esté mal. Y en cualquier caso, si estuviese mal hecho, sería sólo culpa mía. Fui yo quien lo atendió. Eso es lo que estaba intentando contar todo este tiempo. El vendaje está perfectamente. Yo no he dicho lo contrario. Claro, porque no lo he hecho yo. Acabé de quitarle la venda. Y muéstranos qué tienes. Vaya... ¿Cómo te has hecho eso? Me desoyí la mano limpiando al Ximena. Es que nadie le dejó unos guantes para que se protegiera. En esta casa no se acostumbra a dejar guantes. Y menos a los nuevos y sin referencias. A mí me pasó lo mismo. Ya, y tiene que padecer él lo mismo que sufrió usted. ¿Me está echando a mí la culpa de que no le dejaran guantes? No. No, no, no. Solamente me sorprende que teniendo tan claro que aquí a los nuevos se les trata mal, no haya hecho nada por ayudarle. ¿Que yo no qué? Me está presuponiendo un poder que ya no tengo. Y lo siento mucho, Feliciano, pero vas a tener que aprender en tus propias carnes como lo hemos hecho todos. Vaya... Tiene gracia que diga eso. Tenía entendido que para aprender solo hacía falta dar con alguien lo suficientemente generoso como para enseñarte. Es que e es o el